Hola y bienvenidos de nuevo al canal, estoy muy contento de estar grabando un video más para ustedes, porque es la alegría total La semana pasada empezó RuPaul's Drag Race, la temporada 9 y es un programa que me gusta, si no lo han visto se los recomiendo muchísimo Acaba de empezar y el primer capítulo estuvo de 10, la verdad es que se supera cada vez que hay una nueva temporada o un All-Star Si no lo han visto, les recomiendo que lo vean, están en Netflix y muy buenos Bueno pues, para no hacerles spoilers ni nada, Lady Gaga tenía un look muy padre, entró así como que Perdón a los perros, pero siempre que intento grabar, ahí están ladrando, pero cuando no, están calladitos, verdad Bueno, tenía un look así muy padre y entró así como que muy fierce, entonces vamos a recrear este look que tenía Lady Gaga Y vamos a empezar con las cejas, bueno en este caso voy a utilizar un, no es una pomada de cejas, es un delineador porque tenía las cejas negras Entonces vamos por ahí con un pincel biselar Bueno, como pueden ver he aplicado ceja y corrector, ahora solo vamos a difuminarlo, voy a utilizar esta brochita para difuminarlo bien Y me lo puse dentro del párpado para igualar todo y que nos quede más parejito, entonces vamos para allá Muy bien, ahora vamos a sellar todo con nuestros polvos que siempre utilizo, que son los Natural 2 Y es meramente con fines de sellar este producto y que nos quede como que el campo limpio para darle la trabajada Y ya terminamos con nuestras cejas, vamos a marcar estas guías para tener el ojo así bien anguloso y vamos a ocupar esta sombra de acá Bueno, pues ahora vamos a tomar una sombra roja con brillitos y la vamos a poner en la parte central del ojo, en la almendra Y con una sombra roja vamos a poner un poco de cuenca Hacia arriba aplique una sombra rosita, pero para que no se viera tan rojo y rosa le puse un poco de polvito blanco en las cejas para integrar todo Ella tenía como que sombra negra en la parte interna del ojo, entonces nada más la aplique y la difumine muy bien Aplicamos delineado tanto arriba como abajo, pero solo hasta la mitad porque posteriormente lo vamos a integrar súper bien con sombra negra Entonces de sombra negra y delineado, como lo puedes ver ahora Te recomiendo que súper limpies con un cotonete como siempre Y vamos a abrir nuestros ojos con delineador en color aperlado y un poquito de iluminador al centro Aplicamos nuestros maravillosos correctores Los difuminamos muy bien y sellamos todo con una base en polvo Ahora vamos a aplicar el rubor, tiene el rubor súper marcado Primero lo marqué y después ya definí como que las definiciones con otros tonos de polvo Y lo he integrado con un tono natural de la piel Ahora cancelamos labios y aplicamos un poco de delineador Café rojizo y labial rosadito Pestaña postiza para el looksazo Y ya estamos listos con este look de Lady Gaga Créanme que de verdad intenté grabar todo pero el sonido era tan potente que no pude Besos Mua